que la gracia de cristo ha sido benevolente con todos nosotros y que lo que él ha hecho cada día son grandes cosas que hay gente que no considera que la iglesia sea una obra social y sabemos que muchos de los que estamos ahí hemos sido restaurados hemos sido dejados de ser un problema para ser personas que alabamos y bendecimos el nombre del señor quiero invitarles que abramos la palabra en el libro de Nahum capítulo 1 hemos venido hablando sobre los profetas un mensaje bastante fuerte pero es un mensaje que nos enriquece y nos da de conocimiento del propósito de dios Nahum capítulo 1 dice la palabra así en la bendición del padre del hijo y del espíritu santo profecía sobre Nínive libro de la visión de Nahum de Elcos Jehová es Dios celoso y vengador Jehová es vengador y lleno de indignación se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable Jehová marcha en la antepestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos bazán fue destruido y el carmelo y la flor del líbano fue destruida los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan quien permanecerá delante de su ira y quien quedará en pie en el ardor de su enojo su ira se derrama como fuego y por él se yenden las peñas Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían más con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos que pensáis contra Jehová él hará consumación y no no tomará venganza dos veces de sus enemigos aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez serán consumidos como jarasca completamente seca de ti salió el que imaginó mal contra Jehová un consejero perverso así ha dicho Jehová aunque reposo tengan y sean tantos aún así serán talados y él pasará bastante te he afligido y no te afligiré ya más porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas más acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre de la casa de tu dios destruiré escultura y estatua de fundición allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas del que anuncia la paz celebra o judá tus fiestas cumple tus votos porque nunca más volverá a pasar por ti y el malvado pereció de todo amén oremos padre en esta hora te damos gracias tu misericordia señor es grande o dios tú nos has bendecido señor podemos estar en esta noche reunidos en tu espíritu en una fe en ti señor o dios en una comunión con mis hermanos ahí a la distancia los que están en sus hogares o dios los que están oyendo y los que escuchan señor este mensaje te pido la bendición tuya te pido señor que tú tengas misericordia de cada uno señor y podamos entender el propósito señor de tu palabra en el nombre de jesús gracias te damos amén y amén gloria al señor quiero hablarles hermanos bajo el tema un dios airado un dios airado el contexto de este libro profético de naún tenemos que ir un poco más atrás y recordar hace algunos 150 años atrás de este pasaje cuando dios levanta un profeta llamado jonás y lo envía para que vaya y predique a nínive para que nínive se arrepienta de sus pecados nínive capital del imperio asirio era una ciudad pagana una ciudad de mucha maldad una ciudad de mucha violencia en las cuales siempre encontramos que dios a veces permite que se levanten naciones y potencias extranjeras para castigar el pecado de otros pero en la justicia de dios en la misericordia de dios aunque levante a una nación para juzgar a otra por sus pecados dios siempre va a condenar la manera en en aquel que hace justicia sin misericordia por eso dios envía jonás 150 años atrás y lo envía a predicar a nínive todos sabemos esa historia de que jonás no quería ir que jonás se marchó para otro lado que jonás fue rebelde a la voz de dios porque jonás sabía y conocía a nínive y por tanto lo que había en el corazón de jonás era resentimiento odio hacia los ninivitas menos quería ir a predicarles un mensaje de arrepentimiento pero dios lo obligó porque aunque dios quiera castigar a una persona una determinada nación por el pecado y la maldad dios siempre envía por delante su misericordia y siempre envía por delante su perdón en jonás capítulo 3 versículo 4 al 10 ahí habla de que jonás tuvo que predicar tuvo que predicar durante tres días completos mientras caminó toda la ciudad de que dios iba a destruir a nínive lo curioso es que el rey de aquella época y los ninivitas creyeron a esta palabra se arrepintieron la historia dice que se tiraron de rodillas dice el versículo 5 y los hombres de nínive creyeron a dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos y llegó la noticia hasta el rey de nínive y se levantó de su silla se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo hombres y animales bueyes y ovejas no gusten cosa alguna no se les dé alimento ni beban agua sino cúbrase de silicio hombres y animales y clamen a dios fuertemente y conviértase en cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos quien sabe si se volverá y se arrepentirá dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos las desde el rey hasta el último se tiraron en un quebrantamiento y en una humillación y en un ayuno de 40 días en un ayuno de 40 días pidiéndole la misericordia a dios y dice la palabra en la historia de jonás que dios se arrepintió de hacer el mal pero 150 años esto es un arrepentimiento de esos emotivos un arrepentimiento de esos que muchos hacen cuando se ven de pronto asustados que temen al fin temen al anuncio profético y en estos días encontramos algunos totalmente asustados por el contexto que estamos viviendo que las personas algunos decían este es el fin del mundo otros proclamaban gloria al señor bueno cosas de acueros que como la niña que salió por ahí el 21 de abril iba a ocurrir el fin del mundo que nadie saliera porque todo iba a morir y habían muchos temblandos muchos asustados y yo me imagino algunos dios que vamos a hacer salimos o no salimos que hacemos pero eso es desconocer la escritura cuando claramente dios dijo ni el día ni la hora lo dijo el señor nadie lo sabe hay cosas que en la lógica y en el entendimiento cristiano debemos tener cuidado pero naturalmente a veces todas estas cosas llevan a que la persona tenga un arrepentimiento no genuino mire este no parecía un arrepentimiento cualquiera 90 40 días de ayuno ellos se tiraron en silicio desde los niños animales del rey los puso a ayunar a todos y dios detuvo su mano porque si hay algo es que dios trata de creer en el corazón del hombre aunque a dios no no lo podemos engañar pero 150 años después aparece en aún no aún significa consolador no aún dice el cos de el cos una ciudad se le conoce como el profeta del cosita se le dice a naún y naún presenta gloria al señor cuando yo leo el libro de naún presenta una faceta un rostro de dios en el que muchos no quieren saber del que muchos no quieren conocer un una imagen de dios terrible pero que para eso está por eso hay personas que los libros proféticos no lo leen mayormente muchos de los creyentes leen los salmos porque los salmos se identifican más por el lado nuestro del consuelo de la tristeza de del dolor en los salmos pues nos llevan bastante a meditar un poco de nuestra situación pero cuando uno lee los profetas y por eso digo muchas personas hoy no van con el libro de los profetas así como el pueblo de israel nunca lo fue con los profetas y por qué porque los profetas siempre confrontaron al pueblo por su pecado dios levantó a los profetas es tremenda la historia de los profetas que cuando uno empieza a leer los profetas dice el libro de hebreos capítulo 11 que los profetas murieron en circunstancias terribles todos los profetas murieron de una manera terrible aserrados murieron en vituperio murieron en menesprecio en menosprecio en azotes dice hebreos 11 36 en prisiones en cárceles todos ellos los profetas mayores y los profetas menores que están en la palabra porque porque su mensaje no caló porque su mensaje era contra el pecado se le puede hablar a una persona hoy hacia algo que es malo y se va a defender y se va a delicar y además hasta muchos se han ido de la iglesia por eso y hay gente que considera que se predica muy duro en la iglesia en contra del pecado y en este tiempo donde han venido predicadores más del amor y de la misericordia que supuestamente es amor que supuestamente hay que tenernos tolerancia los unos a los otros entendiendo que todos somos pecadores pero el profeta no está llamado para considerar a una persona por su humanidad los profetas fueron claros y por eso los mataron por eso cristo dijo jerusalén hay de ti que mataste a los profetas y a los mensajeros y cuando yo leo aún 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 es un libro terrible gloria al señor y presenta un dios fuerte a un dios lleno de ira un dios vengador a un dios lleno de indignación a un dios que la forma en que el profeta ve la imagen de dios lleno de ira porque la palabra dice que dios es misericordia pero también dice que él es lento para la ira ahí hay grande misericordia en dios dios es lento es decir que cuando dios asume a la ira es porque verdaderamente está enojado y porque verdaderamente el pecado ha llegado al colmo de su paciencia dios se aira la ira de dios es una ira que destruye todo a su paso cuando dios está airado dios estaba airado con judá dios estaba airado con israel y que hizo dios para castigar a israel y a judá años después levanta sobre todo en israel que nínive quedaba en la parte norte usted está viendo una imagen ahí puede considerar donde quedaba nínive y estaba en la parte norte y atacó a israel y lo destruyó lo abasachó lo conquistó dios permitió que los asirios se levantaran para castigar a israel por su rebeldía y su idolatría lo que pasa es que los ninivitas hasta el día de hoy aunque nínive fue destruida totalmente hoy nínive en la en el tiempo moderno en que nosotros estamos nínive o los asirios son irak y nínive se llama hoy la ciudad de nínive se llama hoy mosul y es una ciudad que está constantemente en ruina en miseria destrucción es una ciudad demasiado pobre y llena de muerte y de violencia porque los asirios nunca han dejado su maldad esta gente hasta el día de hoy se pone bombas en su cuerpo y han hecho muchas cosas y han enfrentado naciones pero ese antepasado viene desde el tiempo de los ninivitas fueron malos fueron perversos pero aquí el profeta repito fue levantado aún para confrontar a los asirios pero también no solamente la profecía va para decir lo que dios iba a hacer para los asirios la profecía como lo he dicho en otras en otra palabra en otro mensaje tiene una doble espada o es una espada de doble filo en un doble mensaje y quiere decir que dios nunca va a pasar por alto las injusticias y aquellos que hacen el mal las injusticias de aquellos que practican el mal y que avasallan que se apoderan que destruyen otra nación las naciones poderosas que invaden naciones pequeñas y las avasallan en este en este en este contexto en el que estamos viviendo hay algunos que han dicho que este virus salió de china puede ser que es una realidad que lo crearon para atacar pero de mesile que dios lo permite pero dios también va a cobrar el pecado de aquellos que hacen maldad ahora mire cómo presentan aún amados hermanos cómo presentan aún a dios lo presenta airado lo presenta vengativo dice el versículo 2 jehová es dios celoso y vengador jehová es vengador y lleno de indignación se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos surge una pregunta por qué dios es un dios celoso lleno de venganza y de indignación dios es celoso y de qué es celoso dios es celoso de su gloria dios es celoso de que él es el único dios el hombre se ha inventado cualquier cantidad de dioses eso se lo recalcó constantemente al pueblo de israel y le le dijo a israel yo soy un dios celoso y de qué de qué es celoso repito dios es celoso de aquello que le quita la gloria a él la idolatría de los que creen en dioses y no solamente la idolatría dios es celoso porque hay gente que puede idolatrar a una persona hay gente que puede idolatrar a un hijo gente que puede idolatrar a un ídolo secular hay personas que que suspiran por alguien humano dios es celoso de aquello gloria al señor dice la palabra gloria al señor que dios le dijo a moisés en éxodo 34 6 y pasando jehová por delante de él proclamó jehová jehová fuerte y misericordioso y piadoso primero dios hoy se declara lo que dios es misericordioso y piadoso y luego dice tardo para la ira a dios no nos explota de ira tan fácil como lo somos nosotros los humanos la ira de dios dios es lento para la ira pero cuando dios decide repito castigar cuando viene el juicio de dios sobre las naciones cuando viene el juicio de dios sobre el hombre hay personas que pecan y pecan y pecan y viven pecando y viven rezando viven empatando viven haciéndolo uno dice a mí no me pasa nada pues uno no le dice a dios cuando es el momento que actúa dios sabe cuál es el momento en actuar porque a dios fácilmente no se le colma su paciencia su límite aunque tiene un límite pero el día que estalla como dios así como lo hizo en génesis capítulo 6 en la generación antidiluviana así como lo hizo con su pueblo israel así como lo hizo contra egipto así como lo hizo contra los imperios asirios como lo hizo contra babilonia como lo hizo contra los medos y los persas así como lo hizo contra los romanos así como lo hizo contra muchas naciones poderosas llegará el momento de dios para enjuiciar la humanidad por causa del pecado por causa de la maldad es increíble la maldad del hombre uno no puede imaginar que hay personas tan tan malas tan dañinas gloria al señor tan peligrosas pero tarde o temprano la ira de dios los va a alcanzar los va a alcanzar dios es celoso dice que está lleno de indignación la palabra indignación significa enojo lleno de ira cuando dios está lleno de ira estalla gloria al señor y porque dios se llena de ira como le dijo a moisés por la rebelión por el pecado y dice dijo moisés que de ningún modo tendrá por inocente al malvado y esta palabra la toman aún y dice que dios no tendrá por inocente al culpable todos los hombres somos culpables delante de dios toda la humanidad es culpable solamente que aquel que haya aceptado a cristo en la cruz de calvario esa culpabilidad que tenemos delante de dios o teníamos delante de él la sangre de cristo borra esa culpabilidad por eso cuando dios mira su pueblo redimido por la sangre transformado por la sangre aleluya cuando dios mira su iglesia y mira sus hijos que han sido redimidos por la sangre ya dios no está mirando el pecado dios está mirando que la sangre de cristo nos ha arropado y nos ha cubierto y hemos entrado a paz con él sin embargo la rebelión la rebelión la desobediencia que es lo que a muchos no les gusta oír yo sé que usted está en su casa ha oído predicar y está oyendo juicioso pero sin embargo yo puedo considerar que humanamente a veces el corazón se debilita y se llena de sensibilidad cuando el pastor cuando el predicador de pronto toca esa parte que para nosotros es tan humana y que no queremos dejar pero dios siempre va a confrontarnos en nuestra condición a través de su palabra mire que dios gloria al señor dicen aún es vengador como presta presentando a dios este no es el dios que muchos quieren oír este no es el dios del amor el que me ama el que me consiente este no es el dios que me oye este es un dios en otra faceta ya les había enviado un mensaje de arrepentimiento porque de esa forma actúa dios déjeme decirle que dios actúa siempre de esa forma que cuál es el primer paso de dios hacia la humanidad o hacia usted o hacia nosotros el primer paso es enviarnos la palabra que nos arrepintamos ese es el paso y nos habla con amor arrepiéntete de tus pecados apártate de tus pecados deja el pecado deja de hacerlo malo viene esa palabra que de pronto nos está hablando arrepiéntete porque mire que va porque dios se venga gloria al señor dios es vengador dice dios es el único que puede tomar venganza mía es la venganza dice el señor mía es la venganza dios es el que cobra venganza dios va a cobrar venganza de lo que han hecho los malos si esto que estamos pasando es porque una nación inventó para hacer maldad el mundo déjeme decirle que dios lo va a cobrar porque la venganza es de gloria al señor porque dios va a cobrar al hombre que hace lo malo dios no pasa gloria al señor él va a cobrar las todas y no se ha arrepentido la va a cobrar todas y no va a atender por inocente al que es culpable no es como la justicia humana y al a lo malo le dice bueno ya lo bueno le dice malo y que muchas personas pueden estar en la cárcel inclusive siendo buenas no siendo malas hay otros que son malos y están libres haciendo la maldad dios va a cobrar gloria al señor todos los pecados que los poderosos hacen y no sólo los poderosos porque alguien dirá es que los ricos son los que van a ser condenados el presidente los gobernadores todos aquellos que son corruptos porque hay quienes son corruptos en su forma en el poder pero también hay quienes están corrompidos en la pobreza hay quienes también en la parte de abajo gloria al señor están dañados y toda clase de pecado la va a cobrar los asirios fueron tan malos mire porque dijo dios que se iba a vengar de los asirios porque la historia cuando yo leo la brutalidad de los asirios alguna parte tengo aquí que voy a leer dice la historia un escritor hablando de ninive dice que ninive fue la capital de uno de los imperios mundiales más crueles viles poderosos e idólatras su rey al su nasir pal alardeó con respecto a una de sus conquistas dijo y rom y rompí sobre las cimas de las montañas y las y los tomé en medio de la montaña majestuosa los masacré con su sangre teñí la montaña de rojo decapité a sus soldados y con sus cabezas levanté un pilar en su ciudad quemé a sus hombres y mujeres jóvenes mire la forma en la forma en la justicia en que ellos hacían también escribe otro otra persona que este rey decía lo desoye estas son palabras muy violentas y aventé su piel hacia el muro de la ciudad dice otro que levantó una pirámide de cabezas frente a la ciudad el rey salmanazar de asiria levantó una pirámide de cabezas frente a su ciudad quemó a sus hombres mujeres y jóvenes en la hoguera el rey senakiré que se encuentra en la biblia dice que cuando él escribió acerca de sus conquistas hablando de sus enemigos dice los de goye como corderos corté sus preciosas vidas como se corta un hilo como las muchas aguas de la tormenta hice que el contenido de sus esófagos y sus entrañas cubrieran la anchura de la tierra corté sus manos por eso aún declara que ni ni ve gloria al señor era violenta hay de ti sanguí ciudad sanguinaria y violenta era una ciudad mala eso hacen muchos poderosos hacen muchas naciones poderosas les es fácil matar les es fácil hablar de guerras y de guerras hay países que se están preparando para la guerra hay quienes están esperando la tercera guerra mundial en el libro de apocalipsis habla de la guerra de armagedón donde irán a matar y a destruir y a masacrar y se llenan de sangre de violencia todos esos líderes poderosos tarde o temprano la ira de dios en venganza lo va a tomar por eso cualquier nación que se haya levantado yo digo si esto lo inventó una nación para robar para destruir la economía mundial detrás de eso por los celos por la envidia del poder dios lo va a cobrar tarde o temprano dios lo va a hacer la palabra es es clara acerca de quién es dios porque dios juzgó a nínive miren el versículo 10 capítulo 1 versículo 10 era una ciudad que se la pasaban todos borrachos dice aunque sean como espinos entre tejidos y estén empapados en su embriaguez para ellos era común estar embriagados ahí quienes están desesperados en este momento porque las tabernas están diciendo cómo necesitamos que nos ayuden porque cuando se dice que la iglesia también necesitamos que nos ayuden les fastidia las tabernas viven de las personas que no van y dejan una parte ni ofrendan dejan todo su sueldo pero dice que los ninivitas eran amantes del vino eran borrachos vivían embriagados en todo momento la embriaguez tarde o temprano dios en su ira va a enjuiciar a la humanidad he escuchado personas que dicen y uno mira a través de las redes sociales que algunos dicen cuando lo primero que vamos a hacer cuando salgamos de esta cuarentena es salir a una fiesta tomar porque están desesperados están desesperados yo creo que todos los que están oyendo estamos desesperados es por alabar a dios con toda libertad y adorar a dios porque no es lo mismo no es lo mismo adorar a dios de esta forma quizá escuchamos a a cantar pero quisiéramos batir nuestras manos levantarnos y decir gloria a dios y aleluya y cantar y de pronto alguien diría dirá estará diciendo cuando vuelva a la iglesia lo primero que voy a hacer es pegarme una danza una danzada de alegría sí gloria al señor porque ese es el gozo del señor y poner tener una libertad yo creo que ese momento hermano lo estamos añorando muchos lo estamos añorando todos pero mire que dios no no pasaba por alto a la embriaguez en el capítulo 2 versículo 1 dice que ni ni ver a una ciudad gloria al señor perdón versículo 2 capítulo 2 versículo 2 dice porque jehová restaurará la gloria de jacob como la gloria de israel porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones sabe que ni ni ver era una ciudad llena de rapiña era una ciudad ladrona era una ciudad que pasaba robando como lo hacen muchos hoy en medio de esta crisis que se jactan de ayudar pero roban en la corrupción roban dice que dios iba a juzgar porque eran ladrones por naturaleza era una ciudad llena de rapiña de maldad saqueadora había destruido al pueblo de israel y lo había robado absolutamente todo dios permitió que esto viniera sobre la nación hebrea pero no iba a pasar por alto la justicia por eso es que cuando uno va a hacer justicia debe tener misericordia justicia sin misericordia dios no quiere dios la justicia porque hay personas que se hacen demasiado perfectos demasiado perfectos demasiado perfectos pero hay que tener misericordia porque con la misma para que miras serás medido versículo 9 del capítulo 2 hasta el capítulo 3 del versículo 4 gloria al señor nombra una serie de cosas que vivían haciendo esta esta ciudad era una nación suntuosa dada lujo la codicia la reina era una mujer sensual con sus doncellas hechizaban y enseñaban a fornicar y adulterar la idolatría era el pan diario dice gloria al señor versículo capítulo 3 versículo 4 a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos aquí dios está hablando de dos formas una porque era una ciudad fornicaria de adúltera y dos porque era una ciudad que con la idolatría había hechizado tanto al pueblo de israel eran amantes de los hechizos de la brujería del satanismo era amante de los agüeros del ocultismo era amante de las cosas oscuras hoy en el tiempo en que vivimos muchos son amantes de las cosas oscuras son amantes de lo malo practican lo que es malo gloria al señor en el tiempo que vivimos muchos viven haciendo lo malo en la tecnología y como están induciendo a muchos a cometer pecado en sus casas y hacer lo que es aberrante delante de dios la pornografía la avaricia la codicia el amor al dinero el tener más el más el más 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 cada vez más y nunca se sacian gloria al señor en pasar por encima los ricos creen que pueden pasar por encima porque tienen dinero dios va a juzgar quien actúa bajo ese bajo ese precepto pero aquí considera a la reina de asiria una mujer pagana y perversa una mujer que seducía a los hombres a la fornicación al adulterio gloria al señor dios no pasa por alto absolutamente nada como aquella mujer que se viste para seducir que se viste para afectar eso es dios lo va a tomar tarde o temprano va a cobrar eso inducía la idolatría inducía la sexualidad gloria gloria al señor dice capítulo 3 que era el versículo 1 hay de ti ciudad sanguinaria toda llena de mentira de rapiña el cual no se apartaba de lo malo gloria al señor y se llenaba de orgullo de aquello que era malo gloria al señor dios cuando yo miro esta palabra cuando la miramos repito jonás aparece 150 años atrás dios les pasa por alto en ese momento pero 150 años después dice voy a cobrar las todas no voy a pasar por alto ni una sola por eso hay que tener cuidado cómo actuamos y cómo somos nosotros dios enjuicia la humanidad dios enjuicia el pecado gloria al señor y mire que en aún presenta este dios repito aunque lo presenta en el versículo 3 que es tardo para la ira volvemos al capítulo 1 dice y grande en poder que no tendrá por inocente al culpable dice que jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies y muestra la el apresuramiento de dios para enjuiciar a esta nación no sólo a esta nación y en el momento no sabemos el día la biblia nos habla de señales gloria al señor y esto quizá lo hablemos el día domingo si dios nos da vida en la tarde pero la biblia nos habla de señales pero que viene el día de algo más malo viene esto no es nada que algo más malo y terrible viene si viene si estamos un poco apretados en esta situación incómodos en esta situación dios nos guarde ahora que podemos pasar por esto sin embargo es una bendición que estamos en nuestra casa tenemos comida ahí gracias a dios dios nos está supliendo para comer dios nos sostiene gracias a dios y a su misericordia pero llegará el momento en que dios verdaderamente gloria al señor va a derramar toda su ira sobre la tierra toda su ira por el pecado y la desobediencia toda la ira sobre aquellos que hacen lo malo que no respeta que no honran a dios que no tienen amor a dios de que pasan por alto que se burlan de las cosas de dios todas aquellas cosas dios la va a cobrar tarde o temprano sobre la humanidad sobre aquel que abusa sobre su familia sobre sus hijos de aquel que se embriaga y se jacta sobre aquel que menosprecia y ha menospreciado la palabra la oportunidad de arrepiéntete de que le fastidia el profeta de que le fastidia el mensaje dios tarde o temprano lo va a hacer porque está escrito en la palabra y esto es así esto es así gloria al señor y por más que usted se disguste por más que usted se enoje gloria al señor dios el lento para la ira y grande en misericordia y está buscando que usted se arrepienta de su pecado que usted vuelva a sus ojos a dios y que conozca que este dios esta cara esta faceta este rostro de dios también está presente gloria al señor que dice que hace las nubes como sus pies gloria al señor como polvo esparce gloria porque está lleno de ira por causa de la violencia en la tierra porque hay violencia hay maldad el hombre nunca ha dejado de ser violento el hombre nunca ha dejado de ser malo gloria al señor y hay gente que hace lo malo gloria a dios y dios dice hay de ti pero que de aquel gloria al señor que oye la palabra y no entiende a pero hay algo muy hermoso que yo encuentro en todo esto porque yo siempre que veo a través de la palabra el mensaje de los profetas no significa consolador hay una esperanza de parte de dios siempre hay una palabra siempre de perdón de parte de dios para el que se arrepiente hay una palabra de amor de misericordia de dios para aquel que vuelve sus ojos a dios y que está esperando y que en este momento se aferra a dios y dice debo dejar mi vanidad debo dejar mi codicia debo dejar de hacer lo que no le agrada a dios para volverme a él gloria al señor es muy importante entenderlo es entender esto gloria al señor que dios siempre habla de esta oportunidad gloria al señor porque aquí aunque habla de juicio dios dice gloria al señor en su palabra que él tiene cuidado de de aquellos que le buscan y le hallan de aquellos que le adoran es muy importante siempre estar reflexionando sobre nuestras vidas detenernos detenernos y mirar mis amados hermanos y todos los que oyen quizás esta palabra gloria al señor es claro es claro y es profético y en esto puedo afirmarme en la palabra de que viene un día terrible de que dios está airado sí gloria al señor y está buscando que nosotros los que busquemos a dios nos humillemos delante de él está buscando que nosotros sintamos con anhelo profundo con amor profundo el amor por su palabra que sintamos el deseo de cambiar el deseo de dejar lo que esté afectando nuestra condición espiritual porque este como lo se ha dicho en otras palabras pero es necesario recalcarlo porque quizás dios nos habla en esta situación algunos se van a cansar y van a enfriarse ya y se van a aburrir de prender el youtube se van a aprender a burría se van a aburrir de se van a cansar de prender su televisor y de escuchar al pastor de esta forma y de estar fríos o va en verdad a ver un despertamiento alguien dijo unas palabras y yo considero que es una realidad personalmente yo espero un avivamiento un avivamiento como jamás en mi vida lo he visto yo he leído historias hace algunos días estaba leyendo el libro del avivamiento en la calle de azusa y yo leía ese libro y decía señor cuando veremos un avivamiento donde no tengamos pereza donde no nos dé sueño no nos durmamos en los cultos un avivamiento donde queramos más y más de la presencia de dios yo espero un avivamiento pero para que el avivamiento venga para que ese avivamiento que está profetizado en dijo él y que habla de la misericordia de dios venga la iglesia tiene que sentirlo tiene que clamar pero lo tremendo es que a veces no puede llegar un avivamiento hasta que nosotros no seamos llevados al extremo porque nos hemos acostumbrado así muchos han llegado a la iglesia es porque han llegado hasta el extremo una situación casi de muerte o de enfermedad terrible porque no nos arrodillamos a pedirle a dios un avivamiento sabemos que la ira de dios está sobre el mundo entero y va a caer la ira de dios estos son principios muy pequeños son cosas insignificantes cuando uno lee esto dice dios se amontanar amontonarán cadáveres sobre cadáveres uno muerto tras otro gloria al señor pero si nosotros no le pedimos a dios si toda la iglesia los que estamos oyendo los que están en facebook con con su pastor con su iglesia no clamamos a dios que envía un avivamiento a colombia un país lleno de tanta corrupción un país lleno de tanto odio un país lleno de tanta violencia y mentirosos poderosos haciendo de las suyas para arriba y para abajo o para que suceda un avivamiento hasta nuestro presidente tendría que caer de rodillas a los pies de cristo un avivamiento por nuestras familias por nuestros hijos conociendo lo que viene gloria al señor que no esperemos mucho más tiempo de lo que viene porque la tierra está hablando la tierra está hablando no esperemos mucho más tiempo gloria al señor de pronto alguien dirá yo quiero vivir muchos años más muchos años más lo hermoso sería que pudiéramos todos terminar en la presencia de dios y tener en el corazón el deseo de pedirle a dios fuertemente su misericordia es que si no lloramos y no pedimos si no nos arrodillamos gloria al señor y si no anhelamos buscarle a él a ese dios que es lento para la ira será que dios estará enojado con la iglesia será que dios estará enojado también con todos nosotros gloria al señor porque déjeme decirle que esta situación puede llevarnos a una larga gloria al señor y aunque las naciones busquen desesperadamente yo creo en esa misericordia divina que dios haga algo pero también pienso en el pueblo pienso en la iglesia pienso en el indiferente pienso en el frío pienso en aquel que le está dando lo mismo pienso en aquel que ni una lágrima le ha salido delante de dios es importante dios no va a pasar por inocente el culpable por eso estemos a cuentas delante de dios dice el libro de isaías si nuestros pecados fueren como el carmesí vendrán a ser como blanca lana si hemos pecado gloria al señor si hemos pecado si el corazón se va tras el pecado volvámonos a dios y busquémosle humillémonos delante de él y que no caigamos en las manos de un dios airado que no caigamos en las manos de un dios lleno de ira por el pecado porque el pecado produce ira el pecado produce ira no creamos que somos santos y que algunos van a ser juzgados y otros no porque en este momento estamos todos en la misma balanza y en la misma situación y en este momento quizás tenemos que reconocer que si hemos sido indiferente delante de dios arrepintámonos y humillémonos delante de él y volvamos nuestro corazón a dios que busquemos gracia y misericordia que busquemos que su santo espíritu se mueva a él sea la gloria por los siglos de los siglos padre gracias gracias señor señor tú eres grande todo lo que soy señor gracias señor todo cuanto tengo es tuyo te entrego mi voz dios de misericordia de nosotros a ti quebranta mi corazón quebranta mi vida somos tu pueblo y tú sabes que solo dependemos de ti que no vamos a tener la ayuda del gobierno que no vamos a tener la ayuda señor de nadie que en estos momentos la iglesia depende exclusivamente de ti que los ministros dependemos de ti señor todo lo que soy oh espíritu santo todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar que si en algún tiempo fuimos celosos y anhelamos tu gloria anhelamos tu presencia y tal vez hoy descuidamos todo eso señor ten misericordia de misericordia de nuestras familias de misericordia padre de cada hermano y cada vida señor que está en su casa que no se pierda que no se pierda estamos siendo probados si nuestro espíritu soporta la ausencia de tu casa señor que podamos honrar tu palabra tú eres lento para la ira y grande misericordia perdona nuestros pecados perdona señor la indiferencia de la iglesia del creyente sabemos que tú enjuiciarás toda nación tú enjuiciarás señor todo pecado en el nombre de jesús amén gracias damos a dios hermanos por su misericordia quiero recordarles hagan sus videos a medida que vayan llegando lo vamos pasando con su familia no le de pena hable de cristo hable lo que dios hizo con su vida esta es una forma de evangelizar recordarles que el domingo tendremos la escuela dominical a las 8 y 30 de la mañana y el culto a las 5 de la tarde mañana también hay una vigilia virtual a partir de las 9 de la noche con la junta nacional y estará el hermano José Soto también es importante hacerlo estamos haciendo por estos medios no tomarlo por un deporte hermano hermano sino saber repito y recalcar esto de que es un asunto muy serio gloria al señor y que dependemos los unos de los otros y que usted depende de la iglesia y las bendiciones de dios y nosotros dependemos de ustedes así que el señor nos ayude y hasta nuestra próxima emisión que el señor le bendiga nos ayude y nos ayude le bendiga nos ayude